Estamos con nuestro gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo. Buenas tardes a la gente de Puerto Deseado. Bueno, bienvenido, porque la verdad que para nosotros es un gusto recibirlo en Puerto Deseado. Y bueno, y con la recorrida que usted hizo, ya desde muy temprano, así que coméntenos un poquito qué le pareció también, ¿no? Y la visita a las pesqueras. A ver, primero quiero agradecer el cariño de la gente. El cariño de la gente, el acompañamiento, el recibimiento de nuestro intendente también. La verdad que contento de poder estar en Puerto Deseado. Tendría que haber venido antes quizás, pero los tiempos de agenda igual son bastante complejos. Heredamos una provincia con un montón de situaciones muy, pero muy difíciles que había que resolver. No es fácil. Trabajamos todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde. El país tiene, sufren una difícil situación económica. A la provincia le pasa exactamente lo mismo porque recibimos menos fondos, pero estamos sobrellevando la situación y hacemos lo mejor que podemos. ¿Hay reclamos? Sí. Sí, claro que sí. Hay reclamos. La gente demanda respuestas. Lamentablemente, a veces es difícil. Llevamos un poco más de cuatro meses. Contra 32 años de gestión que hicieron un desastre en la provincia. Es muy difícil revertir la situación de forma inmediata, pero lo vamos a lograr. Yo le pido siempre a la gente un poquito de tiempo, un poquito de tiempo. Hay muchos reclamos por las escuelas. Bueno, en toda la provincia las escuelas están detonadas. A veces nos critican porque hemos pintado, pero no hemos pintado nada más. También reparamos canderas, también reparamos circuitos eléctricos, también reparamos baños. O sea, se hizo todo lo que se podía llegar a hacer desde mediados de enero a la fecha. Y lo seguimos haciendo. Quizás nuestro error no es salir a mostrarlo, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Yo tengo un compromiso muy, pero muy fiel con el sector educativo. Todo es parte de nuestro proyecto político, educación, lo que es producción, el trabajo. Pero bueno, es difícil, pero lo vamos a lograr. Gobernador, hace muy poquito se ha sancionado una ley enviada por el Poder Ejecutivo donde se lograron consensos. Estamos hablando de la ley de emergencia que le da herramientas por tres meses y después si hace falta tres meses más, precisamente para poder llevar un poco más rápido dentro de lo que se pueda soluciones. De emergencia alimentaria y administrativa. Las dos tienen un gran significado. El consenso costó obtenerlo. Tuvimos que dialogar muchísimo. Convengamos que la oposición, no toda, una parte busca entorpecer nuestra tarea diaria. Nosotros no nos rendimos si seguimos adelante. Bien lo sabrá nuestro compañero intendente también acá en Puerto Deseo. No es fácil. No es fácil. Pero emergencia administrativa porque es sencillo. Si vos necesitás licitar un equipo de leche en polvo para las escuelas, comienza el proceso administrativo y la verdad que con la inflación que tenemos en el país, todos los días tenemos un precio distinto. O sea que cotizás por un precio cuando cumplís la fecha y que tenés que hacer el pago para recibir lo que le citaste y ya es otro precio. Tenés que volver todo a foca cero. Entonces realmente es muy difícil. El estado burocrático y esta situación de país que termina siendo una condición para que vos puedas avanzar, no se puede de esa forma. Y la emergencia alimentaria, yo en esto, muchos me cuestionaron del por qué plantear la emergencia alimentaria en nuestra provincia. Es sencillo. 60% de los habitantes de esta provincia son pobres. No tengo por qué ocultar ni esconder la realidad. Lo heredamos de esta manera. Y no lo voy a ocultar. Necesitamos rápido, necesitábamos rápido esta ley. Hay que instrumentarla, en los próximos días se va a hacer. Necesitamos reabrir los comedores escolares, reabrir los comedores comunitarios, que en el 2019 el Ejecutivo dio la orden de cerrarlos. Bueno, nosotros los vamos a abrir porque como mínimo tenemos que lograr que la gente pueda comer, que nuestros pibes se puedan acostar a dormir con un plato de comida. Como mínimo, como mínimo. Lo ideal sería que puedan comer en la casa. Sí. Con la familia, con el padre y con la madre. Bueno, esa situación hoy es difícil. Listo. El Estado tiene que estar presente en esta situación. Para la emergencia, mientras se trabajan, que precisamente los padres tengan mejor, se produzca más en la provincia y puedan mejorar por sí mismos. Tal cual, y además que se va a poder hacer esto porque somos un equipo de trabajo que viene del trabajo, que conoce de producción, que conoce de esfuerzo y que entendemos que en esta provincia es que comenzar a valorar nuestros recursos. Valorar nuestros recursos, producir, mejorar las posibilidades de generar empleo con salario digno. Es muy sencillo, no hay nada que inventar. Lo único que tenemos que hacer es controlar y exigir. O sea, ahora lo que se tiene que hacer en realidad también un poco es tratar de sanear lo que heredaron para poder emprender eso porque, bueno, es eso, ¿no? Llegan a un lugar donde había cuentas que pagar. A ver, la anterior mandataria, a un mes y medio de retirarse del gobierno, solicitó un crédito de 10.000 millones que hoy, según lo proyectado por inflación en nuestro país, en diciembre vamos a terminar de pagar algo de 28.000 millones. ¿En diciembre se terminaría de pagar? Sí, si todo sale bien. Nosotros el 15 de diciembre, nuestra provincia tiene la intención de no deber más nada a nadie. No queremos deber energía, no queremos deber gas. Hay una deuda importantísima que tiene Distrigas, que es de 14 millones de dólares más 5.800 millones más de pesos. Es algo que heredamos. No me quejo, pero hay que reconocer las cosas como son y es algo que este gobierno va a tener que afrontar. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Todos los entes provinciales centralizados y descentralizados generalmente tienen déficit operativo. ¿Cómo cubría el déficit operativo? Tenés que recurrir al Tesoro Provincial. ¿Cómo se conforma y cómo se constituye el Tesoro Provincial? Con el aporte de todos los contribuyentes y además de lo que recibimos de regalía y de la coparticipación nacional que cayó en un 30% en los últimos 3 o 4 meses. O sea, y esta estadística, que son números reales y concretos están en las páginas oficiales de la provincia y de la Nación.